¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos. Yo soy Medel. Y yo soy Javier de Blue Wave Records. Y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast, su podcast, el soundtrack de la industria. Por si es la primera vez que nos escuchan, en este podcast nos encanta platicar de todo lo relacionado a la industria musical. Pueden ser eventos, conciertos, periféricos, plugins, software, hardware, de todo, de todo un poco, algunos cuantos chismes a veces cuando los hay. Exactamente. El día de hoy vamos a hablar de, como ya saben, un plugin gratuito. Vamos a hablar de un producto para monitoreo en vivo. Entonces todos aquellos músicos que estén muy constantemente tocando o algo, atentos que esto les puede servir. Vamos a hablar de un evento. ¿Qué pasó? ¿Qué viene? ¿Qué está pasando como en esa escena? Ahorita lo platicaremos. Y cerraremos, ya saben, con nuestro tema como de debate de opinión. Y esta vez será un poquito más enfocado al uso de periféricos. Así es. Y como siempre, cerraremos con... Recomendaciones. Música. Exactamente. ¿Qué te parecería grabar tu música o podcast en un estudio con equipo profesional por solo una fracción del precio? Hoy es muy fácil hacer tu música desde casa o grabar tu podcast, pero cuando quieres darle ese pequeño extra es cuando buscas un estudio para utilizar su equipo e instrumentos. Pensando en eso, en Blue Wave Records decidimos crear un nuevo formato en la industria musical en México, que pueda acercar a talentosos artistas con un estudio profesional y equipo de alta gama. Estamos implementando un nuevo modelo de membresías para todos aquellos artistas y creadores de contenido que les permita tener acceso a un estudio de grabación con equipo profesional. Con nuestros planes dirigidos a creadores de podcast, solistas o productores musicales y bandas, tendrás acceso a horas de estudio al mes, instrumentos de alta gama y precios especiales en servicios como edición, afinación, mezcla y máster. Desafortunadamente tenemos un cupo limitado, así que te invito a nuestra página web donde encontrarás todos los detalles. Bueno, pues el día de hoy les traigo un plugin que está bastante padre. La vez pasada hablamos acerca de un plugin que era... Dejaste un estándar muy alto con el plugin pasado. Con su lala. Bueno, pues el día de hoy les traigo un plugin que no es un compresor, pero también es una emulación de equipo analógico. Y en este caso, en esta ocasión, más bien, perdón, en esta ocasión les traigo una emulación de el ecualizador de la consola SSL. Ah, ok. Que se llama SSQ. Ok. Exactamente. De hecho, este plugin es de la misma empresa que hace LALALA. Ajá. Ándale. LALA, perdóname LALA. Entonces, pues digo, siempre es bueno tener este tipo de plugins que te dan como una cierta coloratura, ¿no? No es tanto como para hacer ecualización sustractiva, sino es como más para darle colorcito al audio, ¿no? Al clip que estés modificando, ¿no? Entonces, este plugin se llama SSQ. Lo van a poder encontrar en la página de Analog Obsessions, que así se llama. De todos modos, les dejamos aquí abajo. De todos modos, aquí abajito, les dejamos las ligas. Así es. Y lo van a poder descargar para Windows y Mac. Entonces, no van a tener ningún problema. Pues bueno, ese es el plugin. Espero que les guste y nos dejan sus comentarios aquí abajito. Excelente. Muy bien. ¿Y ahora? Y aprovechando que estás hablando de productos, en este caso fue el plugin. Sí, claro. Pues suéltanos de una vez el otro producto. Si eres músico, si estás tocando, esto te puede interesar, es para monitoreo, pero entremos en detalles. Exactamente. Pues mira, específicamente es un aparato que lo puedes, bueno, más bien se utiliza para audio en vivo. También lo podrías utilizar para estudio, ¿sí? Y va más enfocado a bateristas. Ok. Me interesa. Estuvo muy curioso porque sigo una cuenta en TikTok de un chavo, la verdad no me acuerdo cómo se llama la cuenta. Él trabaja en audio en vivo. Entonces hace TikToks como de cosas de audio en vivo, ¿no? Cómo funcionan las cosas, de los sistemas inalámbricos, de qué es el front of house, todo ese rollo, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque habló acerca de un producto que utilizan los bateristas para el monitoreo que, indagando, creo que salió primero para cuestiones como de gaming, para gamers y todo ese rollo. Y no sé muy bien cómo se llama el producto, pero creo que se llama, o sea, si tú lo buscas en internet, lo puedes encontrar de esa manera, se llama Butt Kicker. Butt Kicker. Ajá, como... Ajá, sí, sí, sí. ¿No? Este, y lo que hace es que es un... Bueno, existen como varias versiones, pero como la más genérica, haz de cuenta que es como un... Ubican esta parte de la parte de abajo de las sillas de escritorio. Bueno, hagan de cuenta que es prácticamente lo mismo. Es un aparato que se pone como al banquito de la batería y lo que hace es que transmite frecuencias graves. Como un subpack. Exactamente. Entonces, está muy padre porque tú, el monitoreo lo mandan a esa cosa. A tus nalgas. A tus nalgas. Sí, prácticamente. O sea, entonces... El monitoreo lo mandan a esa cajita que se instala en el banco. Y, este, y pues por ahí tiene una salida de audífonos para que el baterista se pueda poner sus seniors y tiene una selección para el corte de frecuencias graves y todo el rollo. Para que andes bien fresco. Entonces, esto está muy padre porque... Fresco el pana. Tú sabrás, Javi, como baterista, que algo que hace falta mucho, muchas veces en audio en vivo, para los bateristas, pues es esta frecuencia grave, ¿no? Sí. Porque los seniors no te dan, ¿no? Pues se me hizo bastante interesante este producto porque, les digo, literal es... O sea, manda una señal grave. Ahora sí es que es sentir toda esa vibración en tus nalguitas. Sí, exactamente. Y, más que nada, pues es para el bajo y el bombo, ¿no? Que, vaya, son los instrumentos con el contenido... Sí, sí, sí. El que te hace sentir realmente. Entonces, vi ese modelo que lo pueden encontrar en internet. Está en 6,592 pesos. Ah, como 300 dólares. Es esto. Oh. Entonces, tienes tus entradas y tienes una salida. Y, de hecho, sí, bueno, sí, es así. Tienes cuatro canales. ¡Órale! De entrada y tienes tu salida. ¡Se ve bien! Aquí, pues, les vamos a dejar una foto, ¿no? Para que lo puedan ver. Y aquí tú tienes la frecuencia de corte, ¿no? Para que tú puedas decir, sí, la frecuencia de corte, ¿no? Que va de 40 a 120 Hz. Tienes tu salida de audífonos. Y tienes tus canales donde puedes panear. Y, además, tienes, pues, bueno, el nivel. Ok. Entonces, se me hizo algo bastante interesante. Está interesante. ¿Cuál es la probabilidad de que olvides esa cosa en una de tus tocadas? ¿Qué cosa? Tú. Tú. Yo creo que es directamente... Yo creo que va a ser directamente proporcional a lo que te cueste. Sí, totalmente. Puede ser. No sé si es que como va a estar como abajo. Sí, pero... Entiendo que tienes que desconectar de ahí los audífonos y bla, 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 pero... Podría ser una posibilidad. Podría ser, pero sí es caro. Por eso lo mejor es que lleves tu banquito y, pues, si llevas tu banquito, pues, te lo tienes. Igual ya lo tienes instalado. Eh, puede ser, sí, sí, sí. Exactamente, ya lo tienes instalado. Pero yo, yo si viajara con mi banquito y tuviera esto, ya lo tendría montado ya nada más para llegar y ponerlo. Sí, exactamente. De acuerdo, totalmente. ¿Qué digo? Esa cosa, ese motorcito que vieron al principio, o sea, ese es el motor. Además, necesitas el amplificador, que es lo que tienes. Que es lo que nos enseñaste. Exactamente. Sí, que es donde están las entradas y todo. Pues, está interesante. Es un producto que no... No, nunca había escuchado eso. Tampoco me lo imaginaba, no lo había escuchado, pero... Pues, denle una checada. Ahora sí que a quien le interese. Así es. Aquí está. Quien crea que le pueda servir. Entonces, vamos a dejar las ligas aquí abajito, en la descripción. Y si alguien sí se anima, pues, que nos cuente cómo le fue. Exactamente. Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a seguir con eventos. Eventos. Acaba de suceder un magno evento el sábado pasado. Fue la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Que no es una pelea de gallos. Que no es una pelea de gallos. Esto, estas son peleas... Aquí no condonamos ningún tipo de maltrato animal, al contrario. Estas son las famosas batallas de freestyle, de raperos que se dicen de cosas. Ajá. Rimando. Sí, básicamente. Y, o sea, es que básicamente es con argumentos, como con ciertas cosas que hayan pasado, o con las mismas rimas, como que superar a tu rival. Digamos que cada competencia tiene su formato. A mí, la verdad, el de Red Bull me gusta mucho porque es muy amigable. Son batallas que durarán 15 minutos y estamos hablando que con una réplica. Así es que quedaron en empate y se van como a un round extra. Pero si no, en 12 minutos ya se acabó una batalla. Ok. Cuando, por ejemplo, el formato de FMS, que ya hemos hablado también de otra liga, que es como la FMS, son batallas que duran hasta media hora cada una. Red Bull sí es como una competencia de eliminatoria directa. Ok. Para la Red Bull de este año era como... Tú mandas un video a través de la app, si tú quieres como participar. Yo, Javier, como rapero, por así decirlo. Ajá. Si me seleccionan, entro a una... Como una etapa que creo que se llamó clasificatoria, si mal no recuerdo, donde batallabas con otra persona y todo se transmitía en Twitch y había jueces y demás. Pero era para que vieran cómo rapea cada quien. No es como que alguien fuera a ganar esa batalla. Ok. De esa batalla podía calificar uno a la nacional o ninguno o los dos. O sea, era más como para que te vieran. Y ya de ahí se hizo la selección de todos los que llegaron a la nacional, que son siempre este... 16. Sí, porque es como si fueran octavos, cuartos, semis y final. Ok. Es eliminatoria directa. Este sábado fue la final nacional de México. Ok. Que ganó Joyker. Entonces Joyker ya tiene su lugar para la final internacional. Ok. Que va a ser en diciembre de este año y que la sede es aquí en México. No se ha dicho específicamente si va a ser aquí en la Ciudad de México. Quiero pensar que sí y más porque la nacional se hizo en Monterrey. Ok, ok. Entonces quiero pensar que es para guardar la Ciudad de México como la internacional. Yo esperaría porque tengo muchas ganas de ir. Y los lugares pues obviamente se van dando de acuerdo a los que vayan ganando las nacionales de su país. Porque todavía falta la de Ecuador, la de España, Colombia, Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay. Entonces los que vayan ganando sus nacionales tienen su lugar más los tres que quedaron en primero, segundo y tercer lugar de la internacional pasada. Que en este caso fue asesino con su bicampeonato como el Atlas. Qué mal. Qué mal. O sea que lo probé. Segundo lugar es Cone, español. Y tercer lugar Gassir, también un español. Tengo una pregunta. O sea, únicamente, o sea, digo, yo sé que es de hispanohablantes, pero si llega un, digamos, un canadiense que habla español y que puede pelear, ¿podría entrar? Yo quiero pensar, quiero pensar que sí, porque no discriminan que de otros países participen. Entonces si tú rapeas y hablas español y tienes ahora sí que el nivel para competir, no tendrían por qué negártelo. O sea, otro país no se lo niegan, pero yo creo que ya depende más de la habilidad de la persona, porque sí va a ser como, no te vamos a dar ningún tipo de ventaja porque no es tu idioma natal, ¿no? Nativo, ajá, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero tengo muchas ganas de ir al internacional. Y pues hay que estar siguiendo. Ahora sí que todo lo que es julio. A ver, ¿qué tal? Julio, agosto. Ahora sí que de ahorita, la de México, según yo, fue la primera final nacional. Ajá. Entonces, de aquí en adelante hasta creo que noviembre, se hacen las otras nueve nacionales que faltan. Ok. Y para diciembre ya es la internacional. Entonces, según yo, hasta que ya pasan las nacionales, es cuando ya sueltan fechas y todo para la internacional. Pero bueno, ahora sí que he visto que esta comunidad como de freestyle es una comunidad que pues cada vez ha ido creciendo más, se ha hecho más popular. Entonces, pues así están como las actualizaciones. Ya tenemos campeón nacional, que va a estar junto a Asesino. Excelente. Al mero, mero killer que va por su tricampeonato. ¿Como quién? Qué mal. Como el Atlas. Qué mal. Muy bien. Continuemos. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Ah, sí, es verdad. De los periféricos. Hace rato tuvimos una, bueno, tuve una pregunta interesante. Bueno, el punto es que pues ya desde hace un ratito ya aquí en el estudio tenemos periféricos y mezclamos y masterizamos con equipo analógico. Entonces, pues, moverle a los knobs está chido. Pero, o sea, algo que al menos yo me he dado cuenta bastante es que, o sea, al momento de querer mover un parámetro del periférico que sea, pues te tienes que mover de la posición de donde estás. Que generalmente estás como en el sweet spot, que es donde en teoría en tu cuarto suena mejor y escuchas mejor. En teoría. Sí, o al menos es en donde estás. Estamos sentados en nuestro sweet spot. Ándale. O al menos es donde has estado mezclando toda la canción y al menos ya te acostumbraste a cómo suena en ese lugar. En ese lugar, ajá. Entonces, al moverte ligeramente, pues obviamente cambia esa perspectiva. La perspectiva, ajá. O si te haces para adelante, o si te haces para atrás, o si te levantas y así. Y entonces yo decía, ¿cómo le harán en los estudios gigantes, donde tienen paredes y paredes de equipo analógico? Porque tienes que parar y te tienes que mover de el sweet spot. Yo tengo dos teorías. Ok. Pero. Dale, dale, dale. Dale, dale. Pero expongo una, expongo las dos, así el chilazo. Las dos, las dos. Teoría número uno. Ajá. Es, conocen muy bien el equipo. Ok. Los ingenieros, y más que estamos hablando, o tu pregunta fue muy acercada, como los estudios grandes. Sí, sí, claro. Que tienen paredes de periféricos y que incluso se tienen que parar de la silla para ir a moverle. Una es que conocen tan bien el equipo y conocen tan bien lo que hacen porque son ingenieros tan experimentados. De acuerdo. Que es como, quisiera darle un poquito más de gordito a esto, entonces voy a usar este periférico y más o menos lo voy a subir a tanto. Como que ya tienen en su cabeza dónde debería estar ese periférico para que suene como quisieran que sonara. Lo ajustan, van, revisan y si se pasaron de rosca o algo, pues igual le bajan tantito o le suben un poquito más o hacen pequeños ajustes. Pero esto habla de que conocen muy bien el equipo y les da para poder hacer eso. Si no la otra, y es tan justo ahorita que lo estabas planteando al momento en el que estabas exponiendo el tema, me acordé de cuando vi toda la masterclass de Vance Powell, de Pure Mix, y pues también son ingenieros que tienen asistentes. Sí, sí. Entonces ellos están sentados y le empiezan a decir como de, muévele. Le puedes mover a ese, entonces pues al final el ingeniero nunca pierde el sweet spot. De acuerdo. Y siempre está escuchando y ya nada más le dice como, ¿sabes qué? Ahí está bien o bájale un poquito o esto, pero pues siguen su referencia. De acuerdo. Yo creo que… ¿Que por ahí va el asunto? Porque sí estoy totalmente de acuerdo que si tú también te estás moviendo para hacerlo. O sea, si tú haces todo así, pues tu referencia la pierdes. De acuerdo. Sí, claro. No es como lo más práctico, pero soluciones hay. También yo creo que los periféricos los deben de tener de cierta manera como calibrados. Ok. No, obviamente calibrados teniendo en cuenta una buena estructura de ganancia, ¿no? En todas sus sesiones, ¿no? O sea, creo que… Bueno, no creo, más bien antes de mezclar tienes que checar bien como toda tu estructura de… Bueno, todo eso viene desde la grabación, ¿no? Y obviamente este tipo de ingenieros, las sesiones que ellos mezclan, pues son sesiones que están… Perfectas. Muy bien grabadas, ¿no? O sea… Sí. Están muy bien grabadas y que literal… ¿Se mezclan? Se mezclan, exactamente. Esa es la pregunta, ¿no? Pues justamente como tienen una buena estructura de ganancia, creo que todos sus periféricos funcionan en armonía. O como que están en condiciones óptimas para funcionar, ¿no? Exactamente. Porque, o sea, tú sabes, ¿no? Tú y yo que somos como los ingenieros de mezcla. Pues sabes que los plugins tienen como cierto sweet spot, ¿no? O sea, independientemente de que puedes como hacer que funcionen un poquito más duro, digámoslo. O sea, tienen todos como un sweet spot. Y sobre todo, usando equipo analógico, pues tienes que respetar todavía más eso, ¿no? Como sea un plugin, pues es algo digital. O sea, el comportamiento, a pesar de que es una emulación, pues sí funciona de manera distinta, ¿no? Porque, pues no es lo mismo un 1176, ¿no? Que está como calientito, a que esté frío. Pues todo eso, todo eso, este, pues sí modifica la señal. ¿De acuerdo? Pues es que es la experiencia, ¿no? O sea, ahora sí que si tú dices, ah, quiero más de esto, ya en automático saben qué es. O sea, solo a mí ahorita me entraba una duda. Bueno, desde hace rato que lo dijimos, que dije, bueno, vamos a hablar de eso en el podcast. Es como, ok, entiendo que puedan ya saber, o sea, y que con la experiencia es como de, ah, ok, quiero que esto suene más así, entonces voy a hacer esto. O quiero que esto suene más así, entonces voy a hacer esto otro. Bueno, entonces radicas más, o sea, radican más en la experiencia que ellos tienen que escuchar. Pero es que esa experiencia llegó a través de la escucha. Sí, 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 de acuerdo, totalmente de acuerdo, o sea, completamente de acuerdo. No todas las canciones van a sonar igual, no todas las grabaciones van a sonar igual, ¿no? O sea, un kick va a sonar diferente de otro kick grabado, aunque sea el mismo kick, si lo grabaron el siguiente día con otro micro o con el mismo micro y solamente lo pusieron en otra posición, va a sonar diferente. Entonces, tal vez la curva de ecualización que hiciste para uno no va a funcionar para el otro, ¿no? Entonces sí tienes como que vas y vienes, vas y vienes, ¿no? O sea, como para sí poder escucharlo, porque al final siento que no nada más es como de, ah, bueno, pues es que esto es lo que funciona. Debe ser complicado o deben de estar muy acostumbrados porque en el momento en el que tú te mueves, pierdes como esa referencia que tenías, ¿no? O sea, y estés donde estés, ¿no? Entonces, si tú estás, o sea, si tú subes y regresas, tal vez ya no tienes como ese... Sí, no puedes escuchar el cambio realmente. Exactamente. Y más pensando que tal vez en un programa como Pro Tools no puedes bypasear el insert, ¿sabes? O sea, tienes que desactivarlo y de repente te puede causar un feedback. Pero, perdón, te voy a... O sea, creo. Ajá. Porque digo, es lo que he visto, ¿no? Por ejemplo, en videos y cosas así. Eh, regularmente los ingenieros que usan periféricos externos son... Es porque utilizan una consola analógica. Regularmente. Ah, bueno, ahí es muy diferente. Estoy de acuerdo. O sea, si tú vas a un, no sé... Estoy completamente de acuerdo. Electric Lady Studios, o sea, digo, por poner como un estudio así, de Abbey Road, ¿no? Cosas así, pues tienen consolas analógicas, ¿no? Y realmente toda su sesión cae a la mesa, ¿no? También siento que los cambios no son tan abruptos. Ok. Porque también me he dado cuenta que trabajan mucho con esta técnica que se llama Top Down Mixing, que es empezar desde lo más general hasta lo particular, ¿no? Entonces, regularmente en su mesa caen grupos. Pero ahí tienen la ventaja de que tienen el bypass. Sí, el bypass del insert, ¿no? Entonces, eso es más cómodo para ellos. Sí, claro. Y además también si mezclas con esta forma de Top Down, no necesitas cambios tan agresivos, ¿no? Como podría ser a lo mejor en un solo kick, en la tarola, bla, 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 ¿no? Lo que me he dado cuenta es que estos ingenieros procesan la señal antes de caer a la consola. Ok. Entonces, eso les da un mayor control, ¿no? Porque pueden, no sé, si escuchan algo, por ejemplo, en la tarola que no les gusta, pues obviamente va a ser más fácil poder procesarlo en Pro Tools, en los plugins, ¿no? Sí. Porque como les dije justamente al principio, ¿no? Con el plugin gratis, o sea, siento que ya el periférico externo no es para corregir, sino es para dar coloratura, es para dar mayor saturación, mayor armónicos, etc, 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 ¿no? Entonces, pues sí, creo que hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, justamente por eso les digo como que ya tienen como calibrado todo, ¿sabes? O sea, justo como tal vez como en los estudios de máster, ¿no? Que tienes como, o sea, que tienen como el switcher. Ah, exactamente. O sea, activan como la cadena de periféricos que quieren y ya nada más la van desactivando ahí para escuchar. Que pues es justamente lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? Digo, en un formato más pequeño. Más pequeño. Pero vaya, tenemos nuestra cadena de efectos. Sí, claro. Y ya este, pues nosotros ahí vamos, va a ir paseando y todo el rollo. Pero realmente ya, ya a lo mejor tenemos como ciertos parámetros que nos gusta en general, como darle un poquito más de brillo, darle un poquito más de graves, darle un poquito más de espacio, ¿no? De acuerdo. Y eso, cuando tú pongas play a la sesión, pues ya va a tener ese proceso. Entonces ya vas trabajando con esos procesos de tus periféricos, ¿no? Entonces, pues no siento que tengas que estarle moviendo tanto porque al final estás trabajando ya con eso. Sí, claro. ¿No? De acuerdo. Pues bueno, amigos, si ustedes tienen alguna pregunta, nos la pueden dejar aquí abajito. O nos pueden mandar un mensajito. Exactamente. Lo vamos a visitar más adelante. Así es. Pero pues ya creo que ya es tiempo de cerrar este podcast. Recomendaciones musicales. Así es, vamos con nuestras recomendaciones. Me las va a saltar, me las va a saltar. La mía se llama Holding Out For You, de una banda que se llama Pond, que acabo de descubrir. Pond. Y me gustó. Pond. Pond. Me gustó. Se las recomiendo. Muy bien. Oye, amigos, ¿qué vas a recomendar? Yo les voy a recomendar una canción que se llama Glimpse Of Us. No puedo creer que estés recomendando algo en inglés. Yo tampoco. Estoy extremadamente sorprendido. Increíble canción, güey. Glimpse. Glimpse Of Us. Of Us, ¿de? Eh, no sé cómo se pronuncia. Me imagino que es Joe Jai. A ver. Es Jogi. ¿Jogi? Jogi. Jogi. Cámate, por favor. ¿Jogi? ¿Jogi? Yo diría Jogi, porque Jogi sería como con Y, ¿no? ¿Jogi? ¿Jogi, no? ¿Eh? ¿Jogi? ¿Jogi? Bueno. Una disculpa, no sé cómo se pronuncia realmente esto. Exactamente. El Jogi. Pero ustedes saben. Pero ustedes saben, por favor, pónganla aquí abajito en los comentarios. Pero bueno, muy buena canción. Yo voy a recomendar Silver, de Steve Angelo. Rolón. Ok. Ustedes dos están dando un tiro. Uno en recomendar pura música en español y otro en pura electrónica. Oye, pues se oye. Bueno, yo ya cambié. No, por eso digo, ya no sé. Yo recomendé algo diferente la vez pasada. ¿Qué recomendaste? Escape the Fate. Les voy a poner a empezar más filtros. Pero bueno, amigos, si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con todos sus amigos, familia, con el novio, con la novia, con el perro, con el gato, con el perico. Con quien ustedes quieran. Wisconsin. Yo soy Medel. Yo soy Carlos. Y yo soy Javier de Blue Wave Records. Y nos vemos. Pero sobre todo, nos escuchamos. En el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!